Hola chicos, yo soy Ana y soy vuestra próxima monitora en el programa de Dublín. Dublín Classic es el programa que nosotros vamos a hacer y me gustaría presentarme un poquito antes de encontrarnos en el aeropuerto. Soy de Málaga y tengo 28 años. Actualmente estoy estudiando el máster en diseño gráfico y estudié en marketing y publicidad. Además, desde que pude comencé a trabajar en el sector turístico y he tenido la suerte de poder visitar numerosos países tanto trabajando como viajando. En una de estas experiencias pude vivir en Escocia durante dos años. Os puedo garantizar que este intercambio cultural es una de las mejores experiencias que os va a llevar a la vida. Además lo vais a pasar muy bien, vais a practicar muchísimo el inglés y os llevaréis grandes amigos a casa. Estaré ahí para que este sea uno de vuestros mejores veranos, uno de vuestros mejores viajes y vamos a pasarlo muy bien. Además vais a visitar una de las zonas más bonitas de toda Irlanda y viviréis con los propios irlandeses. Una de las mejores experiencias que podéis vivir. Deciros que tengo muchísimas ganas de conoceros, de encontrarme con vosotros, viajar a Dublín y nada, ir preparando las maletas porque nos vemos muy muy pronto. ¡Hasta pronto!